¡Ejé! ¡Dadimir Sierra! ¡Amigo de siempre! ¡Amigo de siempre! Está escrito en la Biblia y ya lo estamos viviendo Pero hay gente que dice que eso no es realidad Primo hermano, Jorge Vente, nos vemos en el puerto de Cuba Está escrito en la Biblia y ya lo estamos viviendo Pero hay gente que dice que eso no es realidad De la generación de hombres se ha ido perdiendo Y mire usted compadre que mujer hay por demás Compadretito, un gran amigo Ustedes las mujeres tienen que ir entendiendo Que el Mario de una a la otra lo tiene que prestar Porque yo no resisto de una mujer sufriendo Teniendo tu marido haga sobrecaridad Para todas mis hermanas bonitas y mi viejo cono Porque yo no resisto de una mujer sufriendo Teniendo tu marido que se lo puede prestar Y hoy me dijo la mía que ya no va a sentar Porque la batería se puede descargar Se va a recalentar y ella queda sin nada Se va a recalentar y ella queda sin nada Sin nada, sin nada y ella queda sin nada Y un hombre sin energía eso no sirve para nada Y un hombre sin batería se puede recalentar Para los educadores Para los educadores Nelly Zuparela y Ricardo Betín Y Alan David, ese es el retoñito Y Lena y Lilianis Morales, las hijas de Elber La que tenga el marido lo tiene que cuidar Pero no se egoísta con la que no lo tiene Recuerden que salimos a siete y una ñapa Hombre, pero esa ñapa este hombre no la quiere Recuerden que salimos a siete y una ñapa Hombre, pero esa ñapa este hombre no la quiere Mejor que me den otra Pa' completar las ocho No importa si me toca Deja esos polvos mochos Manuel Barrio Gil y el Mane Junior De ancha y machete No importa si me toca Deja esos polvos mochos No importa si me toca Deja esos polvos mochos Ay, y hoy me dijo la mía Que ya no va a sentar Porque la batería se puede descargar Se va a recalentar Y ella queda sin nada Se va a recalentar Y ella queda sin nada Sin nada, sin nada Y ella queda sin nada Y un hombre sin energía Eso no sirve para nada Y un hombre sin batería Se puede recalentar Luis Alfonso Pinto Y Milton Morales Vamos a seguir parrandeando ¡Oh!